Muy buenas tardes mi gente, bienvenido a un nuevo video para el canal. Este equipo me acaba de llegar al taller. La realidad del equipo es que el enciende pero no se ve. No logra abrir lo que es el panel, la pantalla. Vamos a verificar lo que es la... A conectarlo a la red eléctrica. Como está conectado, pero el equipo está apagado. Vamos a verificar. Ahí vemos que está presentando lo que es el stand-by. Vamos a dar a encender. Ahí vemos que presentó lo que es el logo. Y se presentó el logo allí. Y se le va, ¿verdad? Vamos a proceder con darle a apagar. Otra vez. Lo apague. Vamos a darle a encender otra vez. Presento el logo y se cae. Entonces, pero el equipo sí está encendiendo. Vamos a ver si lo logro de sacar lo que es en lluvia. Entonces, esa es la veía que tenemos que resolver. Entonces, vamos a verificar con... Es de conectarlo y verificar lo que es el modelo. Vamos a verificar el modelo del equipo. El modelo del equipo es un 47LN5700, un televisor Smart TV de la marca LG. Entonces, vamos a proceder con detapar el equipo. Cuando el equipo esté detapado, entonces seguimos con lo que es la evaluación y la reparación del equipo. Y aquí vemos que el equipo está detapado, ¿verdad? Aquí vemos que tenemos lo que es la parte de la digital, la fuente de alimentación. Tenemos los parlantes de andulado, lo que es el modelo GULFY y la TECON. Ya sabemos que esa vería lo que es en este modelo de los LN, ¿verdad? Lo que hay que verificar ya lo que es la etapa de los LED. Entonces, vamos a proceder con seguir desarmando el equipo. Y a verificar lo que es la etapa de los LED para proceder con la reparación del equipo. Gracias. Gracias. Y ahí vemos que el equipo está detapado. Vamos a seguir lo que es quitándolo lo que es la parte de los FLEVELA. Quitarle esto y al quitarle los cuatro puntitos. Y ahí vemos que el equipo está detapado, ¿verdad? Ahí vemos que ya este equipo fue reparado. Ya mayormente cuando sucede esa cosa, así, que ya lo repara, es porque ya el cliente decide llevarlo ante un centro de reparación de la marca, ¿verdad? Exclusivo de la LG. ¿Por qué? Porque ya, como ya fue reparado, entonces dice, bueno, si lo llevo a la marca, entonces dirá que va a durar más. Pero entonces uno lo que hace en ese caso, le reemplaza todos los LEDs. Como vuelvo y le digo, mira, aquí hay otro dañado. Vean que ya se lo cambiaron. Por acá, o sea que todo el mundo repara diferente. Le cambiaron uno y le cambiaron el otro acá. En ese caso fueron dos LEDs que le cambiaron. ¿Verdad? Entonces, ya el dijo, como que le duró alrededor de 6, 7, 8 meses, más o menos. De 6 o 7 meses. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora lo vamos a reemplazar. Lo pedí todo para reemplazar lo que es todos los LEDs, ¿verdad? Entonces, aquí tengo los LEDs. Y lo que vamos a hacer en este caso, nada más vamos a reemplazar todos los LEDs. Vamos a quitar lo que es el primero y verificar. Tenemos que verificar. La caída, aquí vemos que este es R1, L2. Así no tenemos que ponerlo. Ponemos el primero y vamos a ir poniéndolo así mismo. Decían que era R1 y R2. R1 y R2. Verificamos. Y quitamos el aislante. Y así lo vamos a poner todo. Y así lo vamos a poner todo. R1 y R2. Y así lo vamos a poner todo. Luego. ¡Vamos! Gracias. Y ahí vemos que están todos los puertos, entonces vamos a proceder con darle a conectar para verificar que todo esté bien y ahí vemos que están todos encendidos, velo, velo, velo acá, ahí están todos encendidos, entonces vamos a hacer ahora, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a proceder con armarlo, velo, vamos a empezar con armarlo, vamos a conectar, y ahí vemos que la pantalla está puesta, vamos a proceder con conectarlo, y a verificar, ahí vemos que ya presentó el logo y el equipo está encendido, velo acá, vemos que está en lluvia, ahora lo que vamos a hacer, vamos a terminar de, velo acá, está pegado lo que es, ya ahora sí, pues nada, vamos a proceder con el lado que está, ahora sí, vamos a proceder con terminar de armar, vamos a quitar la conectada, y ya empezamos con armar otra vez, cuando ya el equipo esté totalmente armado, entonces procedimos con darle video al equipo, velo, 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 y ya estáis, 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 Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a proceder con darle video, vamos a proceder con conectarlo para que el video no se abra tan largo Y ahora vamos a proceder con conectarlo con las entradas de mi Y verificado Hasta los centros Y ahora vamos a proceder con conectarlo Y ahora vamos a proceder con conectarlo entonces ahí vemos que el equipo ya está reparado pues nada excepto hasta ahora para no ser vídeo mal algo si les gusta mi vídeo manita arriba te suscribo al canal si eres nuevo para que te llegan todas las notificaciones mis vídeos pues nada hasta la próxima y que me lo invito